Después de la exposición de Julio, no hay mucho que agregar aquí. Ha dicho todo. Pero con esa claridad que lo hace Julio, a veces se extiende un poquito en los tiempos. Casi siempre lo hace. Pero ayer de la misma forma, cuando se reunió el Consejo Directivo de la CGT, que expuso el significado de este proyecto de ley denominado, entre comillas, Democratización de la Justicia. Al margen de que muchos de nosotros ya habíamos tenido los conocimientos necesarios para advertir lo que significaba para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad, Julio lo hizo muy claramente. Y el Consejo Directivo de la CGT decidió rechazar absolutamente este proyecto de ley mentiroso. Apoyar incondicionalmente las medidas que han tomado los trabajadores judiciales. Y además, hemos... Gracias.